Me voy para Caracas Tengo, tengo un velerito Que cuando navega surta suavecito todo el ancho mar Cuando él navega, las bolas, las brisas, el cielo y el mar Ven mi velero, perderse de vista que a la inmensidad ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué bonito es mi velero! Tengo, tengo un velerito Tengo, tengo un velerito Que cuando navega surta suavecito todo el ancho mar Tengo, tengo un velerito Tengo, tengo un velerito Que cuando navega surta suavecito todo el ancho mar Cuando él navega las olas, las brisas, el cielo y el mar En mi velero perderse de vida trae la inmensidad Vamos llegando a Caracas Y Johnny Arce le brinda su inspiración a todas las chiquitas lindas Sabrosito, macedito ¡Rumbo a la mar! ¡Vamos allá! Cuando él navega las olas, las brisas, el cielo y el mar En mi velero perderse de vida trae la inmensidad Tengo, tengo un velerito Tengo, tengo un velerito Y si lo vieran qué bonito es Mi velerito en el mar Mi velerito en el mar Me voy con la sonora de Dicho Mazón Y sus cantantes Manolo Castro Mi velerito en el mar Mi velerito en el mar Mi velerito en el mar Rebatita Nos vamos con Rolo y Ricardo Todos para Caracas Ya no vuelvo más Tengo, tengo un velerito en el mar Pero caballero Arrebatamos un ratón A tener esta chamaquita Tírale este cinturón Suavecito, suavecito Arrebatamos un ratón Ya tú sabes que en Caracas Todos gozan mi rumbo Caballero, caballero Caballero, arrebatamos un ratón A tener esta chamaquita Tírale este cinturón Para que yo vacilo Ven a gozar mi rumbo Para que yo vacilo Ven a gozar mi rumbo Para que yo vacilo Ven a gozar mi rumbo Para que yo vacilo Ven a gozar mi rumbo Goza, caraqueño, goza La tracka La tracka Suavecito, suavecito, arrebatamos un latón Ya tú sabes que en Caracas todos gozan de rumbo Caballero, caballero, arrebatamos un latón A tener a chamaquita, tírale el cinturón A tener a chamaquita, tírale el cinturón El que llega a Venezuela pues ahí se queda Tierra de Bolívar, la conquistadora, linda caraqueña Esta es mi canción, mi ballet El que llega a Venezuela pues ahí se queda El que llega a Venezuela pues ahí se queda En los botiquines, hay que hacer un palito En los carnavales, baila la negrita, que linda El que llega a Venezuela, su sueño pues ahí se queda El que llega a Venezuela, su sueño pues ahí se queda Ahí se queda Por la Silar, ahí se queda Por la Sonora, ahí se queda Oye, Negrona, ahí se queda Qué buena está, mamá, ahí se queda Pa' companchar, ahí se queda Con Marcelito, ahí se queda Ay, con mi tina, ahí se queda Pa' barachar Pa' vacilar, ahí se queda Con la Sonora, ahí se queda Qué buena está Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Pa' barachar, ahí se queda Pa' vacilar, ahí se queda Con la Sonora, ahí se queda Oye, Negrona, ahí se queda Pa' gozar El que llega a Venezuela, su sueño pues ahí se queda Caballero Pero mira, Salita, lo que me pasó a mí en la playa Caballero ¿Qué? Ya pasó ahí la temporada Con mi nena, con mi nena, me iba a la playa Ya pasó ahí la temporada Con mi nena, me iba a la playa Ha pasado ya la temporada Con mi nena, con mi nena, me iba a la playa Me iba, me iba a la playa Que rincuza es el agua del mar Ya pasó ahí la temporada Con mi nena, con mi nena, me iba a la playa Con mi nena, me iba a la playa Tú no sabes gozar, mi chiquita Yo te dije bajito una vez No te gusta el agua ni el baile Ni el traguito ni puente con el ¡Opa! No te llevo, no te llevo a la playa Porque tú no sabes gozar Que no te llevo, no te llevo a la playa Porque tú, caramba, no sabes gozar No te llevo, no te llevo a la playa Porque tú no sabes gozar Que no te gusta el baile ni el agua Ni el traguito ni puente con el No te llevo, no te llevo a la playa Porque tú no sabes gozar ¡Epa ya! Pero vamos a la playa, Rosita ¡No, no, no! No te llevo, no te llevo a la playa más Porque tú no sabes gozar Pongan atención, señores Lo que en la playa, caramba, a mí me sucedió No te llevo, no te llevo a la playa más Porque tú no sabes gozar Que no te llevo, no te llevo a la playa más ¡Ay, porque tú, caramba! ¡No, no, 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 no sabes gozar, caballero! No te llevo, no te llevo a la playa más Porque tú no sabes gozar Tírame, tírame, tírame la pelotita Tírame, tírame, tírame la pelotita Yo tengo una pelotita Que es una preciosidad Deje de mi pelotita Con ella quiero jugar Tírame, tírame, tírame la pelotita Tírame, tírame, tírame la pelotita Ayer me invitó Conchita A la playa a pasear Allí con la pelotita Nos pusimos a jugar Hay que ver cómo se juega Tírame la pelotita Que no se gana ni se pierde Tírame la pelotita Que allá viene esa viejita Tírame la pelotita Tírame, tírame, tírame Tírame la pelotita Tírame la pelotita Tírame la pelotita Sabroso, mamá, sabroso Música Que sabrosa esta conchita, tírame la pelotita, que allá viene esa viejita, tírame la pelotita, tan preciosa y tan bonita, tírame la pelotita, tírame que tírame, tírame la pelotita. Música Música Vámonos pa' allá, pa' la tachanga, vámonos pa' allá. Música Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá, pa' la pachanga Vámonos pa' allá Ay, qué bueno Vámonos pa' allá Pachanga, vámonos pa' allá Chinalita, vámonos pa' allá Pachanga, vámonos pa' allá Todo el mundo a la pachanga Vámonos pa' allá Pachanga, vámonos pa' allá Sabroso mi vida Vámonos pa' allá Pachanga Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Que siga la fiesta Manolito Ahí, Yoni Que siga la fiesta Com Maceo Compachanga Él, él Que siga la fiesta Que siga la fiesta Si señor Que siga la fiesta Como no Que siga la fiesta Si señor Que siga la fiesta Como no Cógelo con calma No te viste mucho Esto no es pa' viejo Évamos, bendito Évamos, bendito Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta De la fiesta ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tu dedén es la causa de mi tormento Tu dedén es la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor estoy muriendo Tú no quieres siquiera fijarte en mí Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Ya no como, ni duermo, ni me enamoro Ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Hasta donde me llevas con tu desprecio Que trabajo te cuesta decir que sí Si me das tu caricia yo te prometo Que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo me paso la vida perdiendo el tiempo Y en mi empeño de hacerte amar y sentir Si naciste sin corazón en el pecho Si naciste sin corazón en el pecho Ya no puedes quererme como yo a ti Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Culpable ¡Ay, ay, 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 ay! Porque la cadera Es mi puchunguita Porque la cadera Pero así la quiero yo La otra noche por el cuna Mi puchunguita fue a bailar Le silbaron Y yo dije ¿Qué pasó? Fuerte de cadera En mi puchunguita Fuerte de cadera Pero así la quiero yo Un día en un colectivo Mi puchunguita se subió El chofer vio su cadera Dos boletos le cobró Fuerte de cadera En mi puchunguita Porque la cadera Pero así la quiero yo Pero qué lindas caderas Tienen la venezolana ¡Vamos! 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 Porque de cadera Porque de cadera Es mi puchunguita Porque de cadera Pero así la quiero yo Cuchunguita es un encanto Mi puchunguita es un trimor Las caderas de mi negra Miren ciento veintidós Porque de cadera Porque de cadera Es mi puchunguita Porque de cadera Pero así la quiero yo A puchunga la invitaron La albelorio de Ramón La albelorio de Ramón El muerto vio sus caderas De pronto resucitó Bárbara Porque de cadera En mi puchunguita Porque de cadera Pero así la quiero yo Pongua Tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu Tu ru tu 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 ru tu ru tu Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Del marco azul del mar Verano es más el amor Y un barquito por el mar Se desliza sin parar Sin intención nuestra canción Va saliendo de ese mar Por la gloria de ese amor Que nació de ti Que nació de mí Nació el amor en este amor Y ahora va nuestra canción En el barco del amor Cantando está la tarde azul El barquito que se va Con su carga de pasión Verano es feliz Yo soy al tenerte junto a mí Para siempre corazón Y el barquito va Y el barquito va Y el barquito va Y el barquito va No, 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 no Día de sol, fiesta de luz y un barquito a navegar con el marco azul del mar Verano es tras el amor y un barquito por el mar se desviza sin parar Sin intención nuestra canción va saliendo de ese mar con la gloria de ese amor Que nació de ti, que nació de mí Nace el amor en estribor y ahora va nuestra canción en el barco del amor Cantando está la tarde azul, el barquito que se va con su carga de pasión Verano es feliz, yo soy al tenerte junto a mí para siempre el corazón Y el barquito va, y el barquito va, y el barquito va, y el barquito va Hay un problema sencillo que casi nadie lo sabe Saber que es más importante, la cerradura o la llave Uno dice que la llave, otro dice cerradura Pero en resumen de cuentas, en los dos existe duda El que piensa que la llave, el que piensa que la llave, casi nunca lo asegura Si no tiene cerradura, el que dice cerradura Casi nunca lo asegura, que va a ser con cerradura Si es que no tiene la llave, la llave y la cerradura La cerradura y la llave La llave y la cerradura La cerradura y la llave Hay un problema sencillo que casi nadie lo sabe Saber que es más importante, la cerradura o la llave Uno dice que la llave, otro dice cerradura Pero en resumen de cuentas, en los dos existe duda El que piensa que la llave, el que piensa que la llave, casi nunca lo asegura Pues que va a ser con la llave, si no tiene cerradura El que dice cerradura, casi nunca lo asegura Que va a ser con cerradura, si el que no tiene la llave La llave y la cerradura La cerradura y la llave La llave y la cerradura La cerradura y la llave La llave y la cerradura La cerradura y la llave La llave y la cerradura La cerradura y la llave La llave y la cerra 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 Cicose 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 Mombocina, es para quererte Mombocina, mi lindo lucerito Mombocina, yo quiero tenerte Tú me preguntas qué estoy haciendo Te lo diré muy justo cantando Me parece que me estás viendo Que estoy bailando el disco de moda Mi negra linda, no tardes tanto Que ya por ti mi corazón llora Yo te lo ruego, no tardes tanto Ven a bailar el disco de moda Mi disco de moda pa' bailar Con el disco más para gozar Mi disco de moda pa' bailar Con el disco más para guanachar Ay pero mira, mi nena linda El disco más que sabroso está Con el disco más cedo pa' bailar Con mi disco más para gozar Con la sonora y toque y palacio Ya todo el mundo quiere gozar Con el disco más cedo pa' bailar Con mi disco más para gozar Estoy hablando deisen con él Con el disco más para gozar y aparece con él Com casi más programmes Con el disco más que no girl.com Coencs de moda pa' bailar Gracias por ver el video. 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 Todos a reír y a gozar, todos a bailar en carnaval, mascaritas vamos a lanzar en ritmo triunfar. Carnaval, alegremos Lima y reinar, nuestra reina se divertirá y sus rindas nos alegrarán en el carnaval. Carnaval, 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 es el grito general, carnaval, carnaval, de alegría sin igual. Carnaval, alegremos, carnaval, de alegría sin igual. Chío, 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 yo Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegra el corazón Chío, 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 yo Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegra el corazón Diablito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes de solita, vámonos juntos los dos Diablito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes de solita, vámonos juntos los dos Pereza, tiende la mesa, señora tengo pereza La pereza se la quitaremos con una gallina tieza Del cielo cayó una palma y del techo un melocotón Entonces dijeron todos que viva la reunión Ey, 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 ey Música Ticina se ha perdido, ¿dónde estará Ticina? Ticina está en la tina, comiéndose la tina Música Ticina se ha perdido, ¿dónde estará Ticina? Ticina está en la tina, comiéndose la tina Cuando era joven, nunca me olvido Vivía en un rancho bajo un sauzal Y de sus ramas vendí un nido Y en él cantaba siempre un solzal La linda criolla que allí vivía Enamorado de aquel solzal Llorando mucho, siempre decía Cuando tendremos un nido igual Llorando mucho, siempre decía Cuando tendremos un nido igual Música Arroz con leche me quiero casar Como una señorita de Portugal Que sepa bailar, que sepa bailar Haces abrir la puerta para jugar Tengo una muñeca de vestido azul Con zapatos blancos y velo de tul La llevé a la misa y se me constipó La tengo en la cama como un gran dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son tres Seis y dos son ocho, ocho, dieciséis Bríncala hasta ahorita que ya la brinque Bríncala hasta ahora que ya me canse Para subir al cielo se necesita Una escalera grande y una chita Para subir al cielo se necesita Una escalera grande y una chita A ver si llega con caja Aquí ven cada mal ¡A ver si llega con caja! ¡A ver si llega con caja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! measures Dejarse A ver si llega con caja Gracias por ver el video. 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 Carnaval, 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 carnaval Gracias.